¿Qué onda manitos? Seguramente muchos de ustedes han visto animes de pelea, y lo primero que se les viene a la cabeza es Hajime no Hippo o Baki. El segundo acaba de anunciar la fecha de la saga de Pico, y como estamos con la fiebre de ver hombres mamados con mucha testosterona partiéndose la madre, hoy les traigo toda la saga de Baki, desde el anime clásico hasta Son of Ogre de Netflix. Había una vez un pequeño de 13 años llamado Baki, el cual tiene una vida media dura, a pesar de tener una gran fuerza y una madre con mucho dinero, pero aún así vive solo, pelea con delincuentes, la policía lo está vigilando, y su mayor problema es que no puede vencer a más de 37 personas o a un boxeador profesional, ya que el pequeño no despierta su verdadero potencial, su sangre hanma y su espalda demoniaca. Ahora te preguntas, ¿Cómo pasó este niño a ser uno de los hombres más poderosos del mundo? Pues lo averiguaremos en este video. Ya con todo eso dicho, demos el inicio al origen de este anime lleno de testosterona. Baki the Groppler, empecemos. El objetivo principal de nuestro protagonista es derrotar a su padre Yujiro Hanma, la criatura más poderosa del mundo. Aunque lo que más desea a este pequeño es el amor de su madre, Emi, ya que según él, si le gana a Yujiro, ella mostrará un mínimo afecto. En otras palabras, esta señora es una mala madre que golpea y besuquea de manera rara a su hijo. ¿Qué? Cuando nuestro prota era muy pequeño, recibió un entrenamiento especial de su padre, aunque en lugar de ayudarlo, lo dejó con traumas y con un gran temor hacia él. Así es amigos, Baki en estos tiempos es un niño musculoso que a cada rato tiene los pantalones meados, pero veamos cómo evoluciona. Yujiro cansado de no ver el progreso, decide dejar el trabajo a la madre de Baki, quien durante varios años le dio entrenadores y equipo suficiente para que se hiciera igual de fuerte que Yujiro. Pero con el pasar del tiempo, eso no es suficiente para Baki, porque solo depende de los entrenamientos normales de un ser humano. Así que un día conoce a un luchador llamado Yuri, el cual le da una paliza, ya que el peleador entrena matando lobos. Gracias a eso, Baki comprende que su camino para ser el más fuerte depende de su entrenamiento duro e inhumano. Al día siguiente, nuestro protagonista se dirige a la montaña para ver a su viejo amigo y mentor Ando, el cual le habla de un monstruo llamado el Simio Yasha. Baki lo vio como una oportunidad para volverse el más fuerte. Horas más tarde, Baki se encuentra con el Simio Yasha y no tuvo oportunidad para enfrentarlo, generándole más miedo. Por suerte, aparece Ando, quien trata de proteger a Baki, pero en lugar de eso, termina muy malherido. ¡No! Debido a las heridas, Ando tuvo que ir a emergencias y abandonar a Logrito Junior, quien en lugar de rendirse, decide empezar su entrenamiento para hacerse más fuerte al estilo de Ando, usando la naturaleza. Mejora su habilidad con el hacha, golpea arbolitos, pero el reto más difícil para volverse un gran luchador es vencer todos sus miedos. Para ello, Baki se lanza a una grieta sin fondo y sobrevive, todo gracias a un efecto raro de su mente que libera endorfina. Debido a esto, Baki dice, jaja, ahora todos me la pelan, voy a hacerme sopa de macaco. Rápidamente busca al Simio Yasha, al cual trata de darle pelea, pero el Simio es más fuerte de lo que esperaba y hace que Baki vuelva a tener miedo. Sin embargo, ese es el hábito perfecto para los luchadores, ya que Logrito Junior está experimentando su primera batalla al borde de la muerte. Cuando sentía que estaba a punto de morir, aparece el muy famoso Instinto Hanma y libera todo su poder máximo. Y luego de varios arañazos, golpes y patadas, Baki gana. Obviamente que no lo mató, ya que el monito solo quería vivir en paz en su bosque, recordando a su difunta esposa. Así, resulta que la esposa de Yasha fue asesinada por Yujiro. Así que nuestro prota como ofrenda de paz le devuelve el cráneo de su esposa, quien por conveniencia lo tenía Ando. Y Yasha como agradecimiento le da un diente que perdió en su pelea. En eso conocemos a Yasha Junior, el monito que vemos en la serie de Baki de Netflix, pero acá está más tierno y chiquito. No se olviden de este personaje manitos que va a aparecer más adelante. Baki regresa a su hogar e inmediatamente va a ver a su madre, quien ya estaba altando con su progreso en la montaña. Sabe que peleó con un mono, venció sus miedos y empieza a tener una actitud más madura. Incluso demostró ser más fuerte que los otros luchadores de boxeo, ya que un día se fue a visitar a su amigo Yuri. Y lo sorprende cuando rompió un saco de boxeo con una sola mano. Aunque el estilo de pelea de Baki todavía no está completo. Para ello, su madre llama al Yakuza más fuerte de Japón para que pelee. Así es amigos, estoy hablando de Hanayama, quien en esta parte del anime tiene 15 años. Espera, ¿qué? 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 Hanayama para llamar la atención de Baki, busca al peleador Yuri y le revienta el brazo. Obviamente porque esa es la habilidad secreta de Hanayama, romper brazos. Obviamente que un grito Junior se enoja, porque le golpearon a su amigo. Así que va a la guarida de Hanayama para partir madre. Vence a todos los guardias, mira al Yakuza a los ojos y lo derriba de una sola patada. Cosa que nunca le pasó a Hanayama y se toma como objetivo destrozar a Baki. Pero mientras tanto tendremos que esperar y pasemos con la vida de Hanayama. Desde muy joven ya tenía la habilidad de reventar las cosas con la fuerza de sus manos. Incluso es capaz de romper una baraja de cartas de manera perfecta sin dificultad. Aparte cuenta con un tatuaje de Yakuza que representa a uno de los hombres más respetados de su clan. El cual según la historia murió protegiendo a sus futuros descendientes por varios cortes de katana. Detalle que Hanayama lo representa con los cortes de su tatuaje. Aunque no todo son peleas para Hanayama. También tiene a una madre enferma a la cual ama muchísimo. Y haría todo lo posible para defenderla. Ese es un verdadero hombre. Ahora si llegamos a la batalla definitiva de Yakuza de 15 años contra Ogrito Jr. de 13 años. La pelea inicia con un golpe de Hanayama que saca volando a Baki. Y los golpes continúan de manera bestial. Ya que el Yakuza si o si quiere matar a Ogrito. Por un segundo lo lanza por la ventana a una caída suicida. Pero eso no es suficiente para detener a Baki. Y demuestra su verdadera fuerza. Sus golpes son tan poderosos dejando a Hanayama en el suelo y humillado. El rápidamente se pone en modo serio mostrando su mítico tatuaje. Agarra el brazo de Baki y lo revienta. Aunque el pequeño con un brazo roto sigue resistiendo a los ataques del Yakuza. Quien lo aplasta, lo puñetea, lo destroza con los vidrios. Pero aún así el pequeño se sigue levantando. Después de tantos golpes y levantadas por parte de Baki. Hanayama termina agotado y acepta su derrota. Todo el público presente felicita a los luchadores por su fantástica pelea. Y ambos se hacen muy buenos amigos. Pero toda esa felicidad se desvanece con la llegada del mismísimo demonio. Así es amigos, estoy hablando de Yujiro Hanma. Hanayama lo reconoce e intenta enfrentarlo. Pero su fuerza no es suficiente para el ogro. El cual le rompe las extremidades. No se preocupe hermanitos, el Yakuza sigue vivo. Yujiro volvió a la ciudad para ver el proceso de su hijo. Y lo sigue llamando de Bilucho. Baki estaba un poco asustado con la llegada de su padre. Pero a la vez sentía rabia. Cosa que le gustaba a Yujiro. Lo que más quiere el ogro es que Baki sienta enojo. Para que libere su poder. Sin embargo, Baki nunca pierde la compostura. Y trata de mantener su corazón noble. Cosa que no le gusta a Yujiro. Ya que lo que más quiere es que Baki siente enojo. Así que a partir de aquí, hace todo tipo de cosas para que se enoje. Como mandar a Hanayama al hospital. Quitarle sus oportunidades de entrenamiento. Y lo peor de todo, fue matar al simio Yasha. F por Yasha manos, F por Yasha. Y también F por Yasha Junior que se quedó sin padres. Luego de todo eso, Yujiro le dice a Baki que pelearán dentro de un mes. Así que nuestro prota aprovecha ese tiempo para entrenar. En eso aparece el general Stridum. El cual habla sobre una zona perfecta donde Baki puede entrenar para su pelea con Yujiro. Pero lo que no esperaba era que esa zona le pertenece a un grupo de mercenarios. Baki se encuentra con estos tipos y se le complica en derrotarlos. Sin embargo, sin embargo, el mercenario más peligroso es uno llamado Gaya. Un soldado que experimentó la muerte varias veces en el campo de batalla. Y él mismo se hace llamar el rival de Yujiro. Spoiler, más adelante se enfrentan y le parten la madre. Baki intenta golpear al pelón, pero sus movimientos eran tan rápidos que no los veía. El mercenario sin mucho esfuerzo logra hacerle mucho daño al pequeño Hanma. Y como último movimiento, lo lanza al río para que se ahogue. Pero... Una nueva fase de la fuerza de Baki despierta. Su cuerpo ahora se mueve por instinto. Y logra golpear varias veces a Gaya. Quien como último recurso empieza a usar la naturaleza como arma. Aunque eso no es suficiente para Baki. Quien logra endurecer su cuerpo para que no le haga daño. Y por último, lo ataca en la tráquea desmayándolo. Gaya acepta la derrota y se hace amigo de nuestro héroe. Para celebrar, todos juntitos cocinan una carnita asada. Mientras avanzan los días, vemos que la madre de Baki está muy obsesionada con su hijo. Ya que quiere que sea igual de fuerte que su padre. Todo porque Yujiro se lo pidió. Resulta que esta tipa está muy enamorada de él. Pero el ogro solo la ve como un objeto para engendrar a sus rivales. Después del rechazo, la madre se desquita con su hijo. Ya que según ella, Yujiro no la ama porque no es tan fuerte. Baki en lugar de enojarse se entristece. Porque desde el fondo ama a su madre. Y lo único que quiere es sentir amor, pasión y ternura. Afectos que ni ella le dio. Vaya, vaya, Emi tremenda. Perra. Con la falta de amor maternal, vaga por la ciudad. Y deja que cualquiera se meta con él. Aunque sus amigos lo defienden y lo apoyan para su pelea con Yujiro. Baki entrena y entrena y entrena hasta que llega el día de su pelea. Todos los luchadores se reúnen para ver la pelea del más fuerte y su hijo. Así, por un segundo ocurre un terremoto que es detenido por un golpe de Yujiro. Nuestro plot inicia con golpes rápidos. Y demuestra que ya no es el niño débil de hace varios años. Cosa que alegra a Yujiro y empieza a golpear a su hijo hasta dejarlo al borde de la muerte. Los presentes no soportaban ver a su colega siendo apaleado por un monstruo. Pero la más encabronada es Emi. La cual se mete en la pelea para proteger a su hijo. Es más que obvio que esta señora no es rival para este monstruo. Quien de un simple movimiento la destroza. Y si no fuera suficiente se chinga a los otros luchadores que estaban ahí para luego retirarse. Con sus últimas fuerzas Emi toma el cuerpo de su hijo. Le pide disculpas por ser una mala madre. Canta una canción de Kuna. Y muere. F por Emi. Baki al momento de despertar se entristece al ver a su madrecita querida. La única familia que tenía murió. Dato curioso. Esta escena fue cambiada porque en el manga Baki cargaba el cadáver de su madre. Mientras que en el anime solo muestran su anillo. No manos que miedo. Tengo miedo. Gracias a ello nuestro protagonista tiene un nuevo objetivo para pelear con su padre. Vengar a su madre. Para ello se va al extranjero por varios años. Con el objetivo de mejorar sus habilidades. Entonces Baki pelea, pelea, pelea. Y aprende todo tipo de artes marciales. Hasta volverse así de mamadísimo. Todos los luchadores escucharon la historia de un joven que viajó por Estados Unidos y Brasil para enfrentarse a los más fuertes. Volviéndose el campeón invicto. El más interesado en este tema es Tokugawa. El organizador de la pelea clandestina más grande del mundo donde están los luchadores más poderosos. Baki escucha sobre él y regresa a Japón. Para que lo meta a su arena clandestina. Ya que según él, Yujiro podría estar ahí. Nuestro prota busca al señor Tokugawa. Lucha con todos sus guardaespaldas. Y al encontrarlo, inmediatamente lo admite en su arena. Nuestro protagonista está viviendo en la casa de Kosue. Quien por ahora es su amiga que siempre lo molesta. Y todavía no es la chica traumada y callada que vemos en la serie de hoy. A partir de aquí aparecen los personajes más épicos de la serie. En primer lugar está Dopo Orochi. El asesino de tigres. Y el dueño del dojo de karate más serio de Japón. Con él está Kato. Uno de los participantes que dejó el mundo del karate para dedicarse a las luchas de gangsters. Pero aún así, Dopo sigue siendo superior a él. También hacen una mención de Katsumi. Quien por ahora se encuentra en el extranjero. Ambos personajes son contactados por Tokugawa para presentar al Sabaki. Quien está listo para su primera pelea clandestina. Baki se enfrenta al practicante de karate Koshou. Quien por ahora es un experto en romper los nervios de su oponente. También conocido como la habilidad del hilo cortante. Cuando inicia la pelea, Baki fácilmente bloquea sus ataques. Ya que son muy simples. Pero lo que más quiere este luchador es llegar a sus nervios. Le corta uno, le corta otro, le quita la vista del ojo derecho. Pero antes de que le corten otro nervio, Baki bloquea su brazo y lo noquea rápido. Al final este luchador acepta su derrota y se hace amigo de Baki como todos los luchadores que enfrentó. Después de esa pelea, muchos de los luchadores de la arena quieren enfrentar a Baki. Y los más interesados son Kato y Motobe. Quien por ahora es un maestro de Jujutsu. Nuestro prota visita a este maestro que le demuestra su poder de entrenamiento. Ya que hace 8 años fue derrotado por el ogro y quiere enfrentarlo. Por otra parte, se anuncia que Baki se enfrentará a un luchador profesional. Llamado Toba. Llegamos al día. Nuestro prota reconoce a este luchador, ya que lo admiraba cuando era pequeño. Por un inicio se le complica la pelea debido a que el luchador tiene como habilidad principal su fuerza. Con ello, logra derribarlo varias veces contra el suelo. Sin embargo, más adelante se descubre que tiene la rodilla en mal estado. Así que cuando hace un movimiento de lucha libre que deja a Baki agonizando, intenta replicar por segunda vez esa habilidad. Pero debido a su rodilla, no logra hacer el movimiento y sus ataques disminuyen su fuerza. Ahí Dopo explica que los luchadores tienen la mayor parte de su presión en las rodillas. Entonces si una de esas se rompe, la fuerza bajará de manera bestial. Al final, Baki gana este combate y el luchador acepta su derrota. Pero... No todo es alegría y felicidad, ya que uno de los espectadores era el mismísimo Yujiro Hanma. Quien aterriza de manera épica en la arena. Y de un solo golpe noquea Baki. El ogro al llegar dice que quiere ser un nuevo luchador de la arena. Y vemos que este tipo está completamente loco. Ya que quiere pelear, quiere sangre, quiere matar. En eso aparecen dos luchadores interesados. Dopo y Motove. Ya que ambos fueron humillados por el ogro. Como no hay peleas programadas, el organizador dice que las planeará en el futuro. Así que por ahora, Yujiro con su sed de sangre va a un gimnasio a partirles la madre a todos los boxeadores que no hicieron nada. Mientras tanto, Baki despierta. Y les dice a sus aliados que tengan cuidado con el demonio. Porque fácilmente los puede asesinar. Sin embargo, el único que no le hace caso es Dopo. Quien quiere pelear sí o sí con el ogro. Por otra parte, Yujiro después de madrear el gimnasio se encuentra con Motove. El cual no se aguantó y quiso enfrentarlo en la calle. Sin embargo, nuevamente el ogro demostró ser más poderoso que todos. Y derrota a Motove. Ahora más tarde se confirman dos nuevas peleas en la arena. La primera es de Titanes. Dopo Orochi contra Yujiro Hanma. Y la segunda es de Baki contra Shinogi Kureha. Del cual hablaremos más adelante. Baki al escuchar la primera pelea busca al karateka para detenerlo. Y le dice. Oye pelón, no seas heel, te va a matar. Nah, fuera de mi grecia o grito junior. Lo voy a dejar peor que esta lata. Luego vemos miles de técnicas que tiene el karate Orochi. Y nos cuenta cómo el ogro lo derrotó. Resulta que lo atacó mientras estaba ebrio. Y desde ese día prometió no tomar alcohol. Bien hecho Dopo. Bravo. Bravo, bravo. Este sí es mi ídolo. Vamos directo a la primera pelea. Dopo contra Yujiro. Todo inicia con una extrangulada de Dopo. El cual rápidamente es contrarrestada con un gran salto de Yujiro. Pero eso no detiene al matatigres. Quien rápidamente ataca con sus mil técnicas de karate. Las cuales no le hacen ningún tipo de recuño al ogro. Yujiro por un momento se acerca. Y de un movimiento derripa a Dopo. Nuevamente se levanta para atraer al ogro a una trampa. La cual consiste en que se acerque. Y le dé varios golpes hasta dejarlo de rodillas. Épico Dopo. Épico. Ah, pero aquí el ogro se pone serio. Con un simple movimiento le saca un ojo a Dopo. Y si no fuera suficiente. Se saca la chaqueta para hacer el uso de su espalda demoníaca. En eso hace uso de su técnica poderosa. Le revienta los tímpanos. Y le golpea en el pecho. Cosa que no soporta el karateka. Y el corazón del Dopo se detiene. F por Dopo. Nah amigos. No se preocupen. Que en ese momento llega el Dr. Kureha. Así es amigos. El rival de Baki es un doctor. El cual mete su mano al cuerpo de Dopo. Para hacer latir su corazón. Y por milagro lo revive. ¡Siu! Nuestro protagonista estaba agradecido con este doctor. Por salvar a su amigo. Y todos piensan que es una buena persona. Que es chévere. Seguro debería dejarlo ganar. Sin embargo. Sin embargo. Este tipo es un egocéntrico de mierda. Que mira a todos los luchadores como simples bolas de arena. Y piensa que tiene el cuerpo perfecto de un luchador. Por un segundo Baki recibe la visita de uno de los pacientes de este doctor. La cual admite que el doctor la usó como experimento en contra de su voluntad. Y la dejó en silla de ruedas. Aparte de que hubo más víctimas. Baki al escuchar eso se reencontra en perra. Y calienta más de lo debido. ¡Vamos directo a la pelea! El doctor decía. ¡Uy! Esta pelea ya la gano por mi reflejo. Oye mira por donde caminas tremendo pendejo. Baki lo golpea. Lo patea. Le sigue dando más golpes. Y lo derriba. Pero a pesar de todo eso. El doctor se levanta. Y empieza a sacarle la mierda a todos sus pacientes. A quienes ve como simples objetos para la ciencia. Y deberían agradecerle. Kureha inicia con más ataques. Pero esos golpes no le hacen daño a Baki. Aunque el tipo usa sus datos de experimentación. Para golpearlo en zonas sensibles. Cosa que lo debilitan. Con Baki medio perdido. El doctor aprovecha esa oportunidad. Para retar a Yuhiro en medio de la arena. Pero Baki despierta. Y dice que él será el único en derrotar al ogro. Y decide acabar la pelea con un solo golpe. Cosa que Kureha lo vio como un chiste. Y se deja golpear. El mayor error de su vida manos. Ya que Baki le hace un golpe mortal. Abriéndole el estómago. Y pierde. Baki gana. Seguidamente vemos que Kureha estaba muy lastimado. Y necesitaba una transfusión de sangre inmediata. En eso aparece su paciente. La cual trata de demostrar perdón ante el doctor. Y le dona un poco de su sangre para que se recupere. Él por su parte se disculpa con todos sus pacientes. Y se vuelve una mejor persona. Finalmente Baki sigue entrenando. Ogro lo sigue esperando. Y Tokugawa anuncia que se viene un evento grande para su arena. Y fin de la primera temporada de Baki the Grappler. Y todo continúa y finaliza en Baki the Grappler el torneo máximo. Nos vamos a la ciudad de Tokio. Varios veces después de la pelea. Dopo se recupera de la madriza que le dio Ogro. Y ahora usa su mítico parche. Baki entrena en un árbol viejo. Tokugawa por su parte recibe el premio que utilizará para el gran torneo. Para nombrar al campeón del mundo. Este torneo se llevará a cabo en su arena de siempre. Y participarán muchos personajes épicos que hacen su debut en esta temporada. Vamos al día del torneo. Pero antes Baki observa que Kozue lo estuvo espiando. Ya que la dejó boquiabierta cuando una noche la defendió de unos pandilleros. Ambos se dirigen a la arena. Donde la pequeña conoce el mundo de las peleas clandestinas. Y a partir de aquí es cuando inicia su actitud preocupante en nuestro protagonista. Los participantes se dividirán en cuatro bloques. A, B, C y D. Los personajes que hacen debut en esta temporada son los siguientes. El maestro Shibukawa. Kaiyo Retsu. Katsumi Orochi. Jack Hammer. Bueno, en realidad es Jack Hanma. Pero aquí nadie lo sabe hasta el final. Ichiharu Shiba. Los otros peleadores son los que ya conocemos. Baki. Hanayama. Dopo. Motobe. Kato. Varios luchadores de lucha libre como Tavo. Y karatekas del dojo de Dopo Orochi. Y los otros personajes son solo luchadores que perderán mientras avanza el torneo. Aparte, habrán ocasiones en donde aparecerán luchadores que intervendrán para participar en el torneo por las malas. Ahora sin más que decir, demos el inicio al torneo máximo. La primera pelea es del bloque A. Baki contra un luchador de lucha libre conocido por no usar toda su fuerza. Ah, pero Baki será el primero que lo obligará. Nuestro plot inicia con golpes en partes sensibles del cuerpo para demostrarle a este luchador que no se anda con mamadas. Muy bien, usaré toda mi fuerza, dice el grandulón. Pero Baki saca el máximo de su testosterona y le parte la madre ganando esta ronda. La siguiente pelea dura poco y es muy brutal, debido a este luchador a quien le pondré como el loquillo. Porque está todo loco y casi mata a su oponente. La siguiente pelea es de un luchador de lucha libre y es uno de los personajes más honorables del anime, pero a la vez uno de los más sucios. Kanji Igari, el luchador japonés inspirado en el campeón Antonio Igari, quien le dio una buena pelea al mítico campeón Mohamed Ali. Este hombre no le tomó ni 5 minutos en derrotar a su oponente, ya que solo lo derribó 1, 2, 3 veces. Al final viene la pelea de Motove contra un sumo, en el cual termina perdiendo el maestro de jiu-jitsu. Finalizando las peleas del bloque A y ahora pasemos al bloque B, donde están Kato, Retsu, Katsumi y Hanayama. Primera pelea, Retsu contra... Eh, creo que no necesita presentación. Ah, pero, 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 justo cuando iba a iniciar la pelea de Kato, aparece un mono gigante que interrumpe el torneo. Bueno, ese mono es nada más y nada menos que Yasha Jr., el hijo del difunto Yasha. El macaco fue a Tokio para buscar a Baki, ya que durante el tiempo de entrenamiento, ambos personajes se volvieron amigos. Yasha Jr. le saca la mierda a Kato, y el que intenta hacerle frente es Katsumi. El karateka sin piedras le hace tremenda madriza a Yasha Jr., e iba a matarlo, pero justo aparece Baki para salvar a su amigo. Parecía que ambos hijos iban a pelear, pero el pelón los interrumpe, y decide que ambos peleen en la final. Así que deben ganar sus próximas peleas. Spoiler, al final lo pelean. Nos vamos directo a la pelea de Hanayama. El Yakuza enfrenta a uno de los alumnos de Dopo, al cual le rompe un pie, para luego hacerle trizas la columna. ¡Épico Hanayama, épico! Y ya para acabar con el bloque B, Katsumi contra otro luchador de lucha libre. La especialidad de Katsumi es correr 100 metros en pocos segundos, cosa que le da la ventaja suficiente para que el luchador no le haga llaves. Con esfuerzo, logra derribar a su oponente y lo sigue golpeando hasta noquearlo, ganando esta ronda. Inmediatamente nos vamos al bloque C, donde nos presentan a Iron Michael o Mike Tyson, el cual pelea con un maestro de Taekwondo, y obviamente Iron Michael gana esta ronda. Aunque lo más interesante de esta ronda es Yujiro Hanma. Así es amigos, el ogro aparece en medio del torneo, pero solo como espectador. Y para darle un poquito de sal a la milanesa, le rompe la columna a un luchador de por ahí. Aparte, trajo a un luchador joven llamado Amanai, un guardaespaldas que da grandes saltos, y según el ogro, es un luchador con su misma actitud, y piensa que es su futuro rival. Como Tokugawa le tiene miedo al ogro, acepta su solicitud y pone a Amanai en el torneo. Próximo combate, Shiharu Shiba contra un practicante de Judo. El pandillero inicia con patadas directas, las cuales son evadidas por el luchador. En un punto de la pelea, el Judo le rompe la mano al rubio, quien en lugar de llorar, se destroza el brazo de manera loca. Uy, este tipo está loco. Todo para luego derrotar a su oponente con cabezazos. Ah, resulta que este tipo también tiene un tatuaje como Hanayama, ya que es su ídolo. Y ya para terminar, viene la pelea de Yad Hanma, quien antes de participar, se tomó una buena dosis de esteroides, y derrota a su contrincante con un par de golpes. Épico Jack, muy poco ético, pero épico. Ahora sí, nos vamos con el bloque D, donde se encuentra Shibukawa, Dopo, Amanai y los hermanos Shinogi. La primera pelea es entre el experto de artes marciales mixtas y el luchador de Yujiro, Amanai, el cual, como mencioné, es un joven con su misma actitud, y con la técnica de la grulla eterna, logra darle patadas a su oponente hasta dejarlo medio muerto. Cosa que asusta a todo el público, incluso a Baki. Así que Logrito Jr. se tendrá que esforzar. El próximo en pelear es Dopo contra un luchador que le gusta pelear con Smoking, así que para estar a la par, el Karateka también usa Smoking para pelear. Al inicio, el luchador noquea a Dopo con un golpe, pero no fue suficiente para detenerlo. Ambos empiezan a darse golpes como caballeros, hasta que al final, el Karateka gana con un golpe en la tráquea. Y esta es la primera pelea donde ambos oponentes muestran respeto en el resultado de la batalla. Fino, señores, fino. Luego de eso, llegamos a la pelea de Shibukawa, el cual tiene un pasado muy interesante y fácil de entender. Durante más de 40 años se dedicó a las artes marciales, pero su maestro no estaba dispuesto a ser superado. Así que Shibukawa, después de todas sus enseñanzas, demostró un estilo que hasta el viejo sensei reconoce como único, dándole al maestro de Aiki el título de gran luchador, creando su propio arte marcial. La pelea del viejito fue muy interesante, ya que utilizó sus técnicas de jiu-jitsu y Aiki sin ningún problema contra este grandulón. Y lo más chévere es que este personaje no se molesta en hacer amigos y se hace muy buen compañero de Baki. ¡Qué agradable sujeto! Ah sí, Shibukawa tiene un ojo falso, a causa de un recluso que conocemos en Baki. La próxima pelea es la más sentimental, porque nos toca ver pelear a los hermanos Shinogi, Kureha contra Koshou. Estos hermanos pelearon juntos desde que eran niños, pero el más fuerte siempre fue Kureha, cosa que motivó a Koshou a continuar entrenando para algún día superarlo, o ser como él. Todo empieza con Koshou usando su técnica cortanervios, pero como Kureha es doctor, fácilmente pudo restaurar sus nervios. El doctor le da un golpe mortal a su hermano, cosa que lo asusta un poquito, pero lo que en realidad quería Kureha era que su hermano se rinda. Sin embargo, el Koshou no estaba dispuesto a rendirse y quiere superarlo. El doctor al ver las agallas de su hermano, decide darle la victoria para que él gane el torneo. Ah, qué buen hermano manos, qué buen hermano. En eso nos vamos a la segunda fase del torneo, en el cual se definirá quienes pasarán a las semifinales. Empezamos con el bloque A. Primero pelean Baki contra el loquillo, el luchador por poco mata a Baki, pero nuestro prota después de tener tantas peleas al borde de la muerte, logra contrarrestar los ataques y ganar. Después viene Igari contra el Sumo. Aquí indican que la lucha de Sumo es casi similar a la lucha libre, pero el que salga noqueado es el ganador. Igari logra romperle el brazo al luchador de Sumo, negándole las fuerzas para seguir peleando y tuvo que rendirse. Y ya para decidir al representante del bloque A, Baki pelea contra Igari. Pero antes de empezar, el recontracagonazo del luchador le pide a nuestro prota que por favor lo deje ganar, porque es su último torneo, o tiene esposa y que por favor lo dejara ganar, por favor. No, cállese pinche viejo, dice nuestro prota. Ya en la arena, el luchador empieza a hacerle la vida imposible a Baki, ya que le hace sus llaves, lo tumba al suelo, lo pisotea y todavía le ordena al público que se burle de él. Cosa que encabrona a Baki y rápidamente le da la putiza de su vida. Igari cuando sintió que iba a perder, llama a su esposa, quien estaba haciendo cosplay de Emi, la madre de Baki, provocando que nuestro protagonista le regresen los traumas e Igari aprovecha esa oportunidad para ganarle. ¡Ah! ¡Pero, pero, pero! Lo que no se esperaba era que le estaba dando fuerzas a Baki, el cual recuerda su objetivo de vencer al ogro y vengar a su madrecita muerta. Para acabar con esta lucha, nuestro héroe utiliza las técnicas de Igari y le devuelve la jugada que le hizo. Le hace llaves, lo tumba, lo derriba y hace que el público se burle de él, rompiéndole la moral a Igari y acepta la derrota. Resultado, Baki pasa a la semifinal. ¡Nos vamos al bloque B! Iniciamos con el duelo de Retsu con el aún lastimado Toba. Como era de esperarse, Retsu demuestra sus 4.000 años de aprendizaje de Kung Fu y gana este duelo. El segundo combate fue entre Hanayama y Katsumi, en el cual el karateka subestima las creencias del tatuaje del Yakuza, cosa que no le gusta a Hanayama y le da la madriza de su vida. Katsumi por poco quería aceptar la derrota, pero sus compañeros como Kato y Atsushi lo motivan a continuar. Dopo Jr. se coloca en una postura en la cual logra insertar varios golpes mortales a Hanayama. El Yakuza, al ver el honor que transmite Katsumi, se deja derrotar. Resultado, Katsumi gana. La siguiente pelea es entre el pandillero y el boxeador profesional. Una pelea casi igual que la anterior, ya que el boxeador acepta la derrota y se rinde ante el poder de un peleador callejero. Pero durante su pelea, el pandillero se rompió tantos huesos y tuvo que abandonar el torneo. Y ya para acabar con este bloque, viene la pelea de Retsu contra Katsumi, la cual termina muy rapidito ya que Retsu utiliza una de sus técnicas de 4000 años de Kung Fu, demostrando que será un rival super poderoso en el futuro. Resultado, solo Retsu pasa a la semifinal. Ahora pasemos al bloque C, donde vienen las rondas más escandalosas. La primera pelea es de Jack Hanma, y ya que estamos hablando de él, te contaré un poquito su pasado. Hace muchos años, Yujiro se vio involucrado en una guerra vietnamita, donde los estadounidenses solo mataban por matar. Yujiro por su parte solo quería matar estadounidenses y demostrarle que su fuerza es superior. Hasta que un día conoce a una soldado sensual que lo ayuda con los ataques a los estadounidenses. Pero al final resulta que esta chica era una espía enviada para matarlo, y él como venganza la embaraza y así nace Jack Hanma. Ah, por cierto, Yujiro destruye todo Estados Unidos y demuestra ser el más fuerte. El pequeño Jack poseía la sangre Hanma, y era lo suficientemente fuerte a pesar de estar flacucho. Sin embargo, él quería músculo y poder. Un día conoció a un doctor que le dio todo tipo de esteroides y operaciones hasta volverlo un monstruo capaz de derrotar a un oso polar. Y así apareció Jack Hanma. Volviendo al torneo, una de las cosas destacables de Jack es que le gusta morder, y sus dientes son lo suficientemente fuertes para arrancar la carne humana. Incluso puede morder metal sin que se le rompan. Ah sí, y termina ganando su pelea a mordidas. Como no quedan participantes en el bloque C, Tokugawa trae a otro luchador de relevo para que pelee con Jack Hanma, un recluso ruso, también conocido como el héroe de Rusia, el cual fue capaz de construir la prisión para el recluso Sikorsky. Bueno, no nos adelantemos y sigamos con esta pelea. El Hanma, con el uso de sus mordidas, logra derrotar al ruso, y pasa a la semifinal. Directamente nos vamos al bloque D. Sigue la pelea de Dopo contra Manai. Al iniciar, el joven iba ganando. Dopo hace uso de sus mil técnicas dejándolo medio asustado al pequeño. Y por un segundo, a Manai le pedía al público que lo apoye y que le cedan la victoria. Así es banda, este tipo literalmente está rogando para que lo dejen ganar sin haber hecho nada. Cosa que enoja por completo a Yujiro, quien se mete en la arena y le da tremendo madrazo. Tómate, lo mereces. Después sigue la pelea de Shibukawa contra Koshio. No daré muchos detalles ya que como Shibukawa es un maestro de laiki, le baila bien sabroso al joven. Y así pasamos a mi pelea favorita del torneo. Shibukawa contra Dopo. Karate contra Aikido. ¿Quién ganará? Lo averiguaremos. Inicia el combate. Dopo da un golpe de Karate, el cual es desviado por el Aiki de Shibukawa. Ah, pero el Karateka trata de despistarlo con patadas. Aunque nuevamente aparece el Aiki del viejito quien lo desvía. Movimiento que Dopo aprovecha para darle un golpe en el estómago. Sin embargo, es contrarrestado por la cabeza de Shibukawa. El Karateka hace otro intento de golpear al practicante de Aiki, pero por pisarle el pie logra detener su golpe. Y ya por último le da una voltereta y le da una patada en la tráquea. Dopo por un momento no podía creerlo y hace todo lo posible para ganar. Con un golpe logra derribar a Shibukawa, pero el viejito todavía no está listo para perder y se levanta para acabar de una vez. Espera a que el Karateka lo golpee para luego agarrar su brazo y estamparlo contra el suelo. Ese golpe fue lo suficientemente fuerte para dejar al pelón inconsciente. Dopo sabiendo que fue derrotado indica que no puede vivir sabiendo que su Karate fue derrotado. Sin embargo Shibukawa le dice que se calle la boca que siga practicando y que en 20 años vuelvan a pelear. Al final ambos maestros se hacen buenos amigos y todo bonito todo feliz. Ah sí, Dopo deja su dojo a manos de sus estudiantes. Resultado Shibukawa pasa a la semifinal. Luego de todas esas peleas llenas de testosterona llegamos a la semifinal. La primera pelea será entre Baki y Retsu. Por un segundo nuestro prota no se presentaba en la arena y eso era porque estaba entrenando en el estacionamiento. Aquí nos ponen en tema el boxeo de sombra. Una forma de entrenamiento efectiva para calentar. Ogrito Junior llega a la arena al mismo estilo de Yujiro Hanma demostrando que esta pelea será muy seria. ¡Iniciemos! Baki rápidamente hace una técnica similar a la de Retsu malogrando su cuello. El Kayo al ver la técnica decide pelear en serio y muestra sus 4000 años de enseñanza en Kung Fu. Y hace mención del Kayo Dorian el recluso albino que vimos en Baki. Todas esas técnicas le sacan la tremenda chucha a Baki pero lo que no sabe Retsu es que le estaba dando la sensación de pelear hasta la muerte cosa que a Baki le da más poder debido a su sangre Hanma. Aunque esta vez es muy diferente ya que esta sensación es más peligrosa y poderosa. Así es amigos Baki se está volviendo el ogro. Con ese nuevo poder nuestro prota le estaba a punto de romper el cuello al Kayo pero no solo se lo disloca. Gracias a ello gana esta batalla y pasa a la final. En eso aparece el ogro y le dice oe no seas fan de Kuno debiste matarlo. Oye tú estás loco ¿no? Yo no quiero matar a nadie. Bien o grito Junior bien. Luego de esa discusión nos vamos a la pelea de Shibukawa contra Jack Hanma. Como siempre el grandulón se da una dosis de esteroides para pelear y lo primero que intenta hacer es golpear al viejo pero él se defiende y logra derribarlo. Ah pero lo que no esperaba era que el monstruo lo mordió y lo muerde otra vez y otra vez y otra vez oye Jack no seas cagón deja de morder ¿Acaso no te dan de comer en tu casa? Ya veo por qué te shipean muchísimo con Emma de Kobayashi San Shinoma y Dragon. Bueno luego de tantas mordidas Shibukawa trata de hacer un último esfuerzo pero es en vano. Jack gana este encuentro y pasa a la final para pelear contra Baki. Hermano contra hermano Hanma contra Hanma el ganador tendrá la oportunidad de pelear con el ogro y será nombrado el campeón del mundo. Ah pero antes de la pelea Jack tiene un par de conversaciones la primera es con Kureja quien le dice oye manito párale con los esteroides un poco más y te mueres fuera de mi iglesia seguiré consumiendo y no te metas. La segunda conversación es con Yujiro en el cual le dice oye Won soy tu hijo en Vietnam tuviste chiquitico con una rubia ah si eres mi hijo pero consumes esteroides así que no mereces tener mi apellido y mis genes. Oye no seas cagón de seguro lo dices para que no te demandes por juicios de alimentos. Bueno manos paremos de chistes y vamos con la pelea final de este torneo. Baki contra Jack entrenamiento forzoso contra esteroides. Ambos hermanos hablan de sus razones para pelear con el ogro Yujiro me abandonó y no me reconoce como su hijo oye Yujiro mató a mi madre Baki sabiendo que Jack lo iba a morder ataca directo a los dientes con el objetivo de romperlos pero parece que sus dientes son de adamantium porque siguen intactos no yo creo que se cepilla con colgate si eso debe ser en eso ogro rubio logra morder a ogrito junior pero eso no lo detiene y siguen con su pelea a muerte Jack usa toda su fuerza sin embargo Baki sigue peleando y sacando más fuerza ¿qué es esto? ¿cómo tienes tanta fuerza si se supone que somos hermanos? Ah es porque yo no tomo esteroides pejilazo nuestro prota aplica las técnicas de los luchadores que conoce la llave de Retsu el aiki de Shibukawa la cortada de nervios de Koshio los golpes rápidos de Dopo y la llave de Igari todo eso provoca una sobredosis de esteroides por parte de Jack pero su cuerpo en lugar de sentirse débil lo hace más flexible y empieza a golpear a Baki dejándolo al borde de la muerte otra vez y como vimos durante toda la temporada cuando Baki está al borde de la muerte usa al máximo su sangre Hanma rápidamente empieza a extrangular a su hermano Jack intenta liberarse pero no puede eso es debido a que nuestro prota había despertado la espalda de demonio ya sin más fuerzas Jack pierde los dientes y queda inconsciente dándole a Baki la victoria de este torneo y el título del campeón del mundo al final todos le aplauden Jack le dice bien hecho hermanito eres el campeón sus amigos y maestros lo felicitan ah pero por un segundo Yujiro le saca tremenda chucha a Jack y se promete que algún día se enfrentará a su hijo Baki y spoiler todavía no aparece en el anime pero en el manga al parecer sí luego de todo ese torneo cada luchador regresa a su respectivo hogar y siguen entrenando sus habilidades ya para acabar nos ponen un flashback de Yujiro joven exactamente cuando conoce al mismísimo oliva biscuit sin cadenas me gusta probar tu boca estos dos tienen ganas de partirse a la madre pero deciden esperar con todo eso dicho fin de Baki the Grappler y ya puedes ver el tú no mete cabras después de Baki the Grappler viene la serie de Netflix pero también hay un OVA llamado Ultimate Fighter el cual es un capítulo largo donde nos explican las primeras peleas de Baki en los torneos clandestinos en lo personal el OVA es sumamente épico por su animación y la profundidad que le dieron a los personajes me hubiera gustado que mantengan esa seriedad con el resto del anime y se habría vuelto un clásico de los clásicos pero por ahora te lo cuento todo inicia con un torneo de karate legal un torneo de reglas donde todos los participantes deberán seguir los reglamentos del karate entre los peleadores se encontraba un cinturón blanco que derrotaba fácilmente a los cinturones negros en el público estaba Doporoshi quien dice que ese chico de cinturón blanco tiene talento los de la escuela de Dopo estaban nerviosos porque no pueden creer que un cinturón blanco los esté derrotando el único tranquilo era Tsushi cinturón negro tercer dan el cual indica que el mismo acabará con el cinturón blanco en eso nos muestran que ese estudiante cinturón blanco era ni más ni menos que Baki el cual logró pasar a la final y después de comer bananas y coca cola sin gas está listo para ganar este torneo antes de entrar a la arena Dopo organiza un show donde destruye un tubo de metal con sus propias manos demostrando lo poderoso que es al regresar se encuentra con Baki con el cual se encariña rápidamente vamos directo a la final ambos luchadores muestran respeto y el primero en atacar es Sudo quien recibe un ataque que desloca el hombro Hanma gana el primer punto y con ese golpe es probable que Atsushi no pueda continuar sin embargo este karateka no se anda con tonterías y con la fuerza de su cuerpo se vuelve a colocar el hombro nuevamente se prepara pero esta vez Sudo muestra otra posición de pelea demostrando que esta vez peleará en serio los golpes de Baki son fácilmente bloqueados no importa cuánta fuerza utilice en cualquier momento caerá sin embargo Baki ya lo había previsto y logra incentar un contraataque debido a todo esto ambos peleadores son conscientes de que deben pelear más en serio así que se preparan Sudo golpea pero al hacerlo se le rompe la mano momento perfecto para que Baki aplique sus míticos golpes de Hanma para acabar con esta pelea y el torneo nuestro protagonista un cinturón blanco de karate ganó un torneo de karate de puros cinturones negros Doporoshi al ver la pelea felicita a nuestro protagonista y le dice que en el futuro podrían enfrentarse además indica que está listo para pasar al siguiente nivel de las peleas para ser más fuerte el requerimiento principal es enfrentar a otras artes Doporoshi lo está invitando a formar parte de las peleas clandestinas Baki regresa a su habitación donde lo estaba esperando Kato quien también vio su pelea y quiere enfrentarlo pero Baki con solo tocarlo demuestra ser superior a él y solo trata de evitarlo que gran personaje es Kato espero verlo más en acción en futuras temporadas hasta ahora Baki derrotó a todos los peleadores aficionados de varias artes y siente que es hora de ir a un nivel más extremo al otro lado de la ciudad se encontraba la mítica arena de Tokio propiedad de Tokugawa el encargado de organizar los torneos clandestinos de la serie para muchos la arena de peleas es un simple lugar donde los luchadores van a pelear pero lo que nadie sabe es que la misma arena tiene una arena subterránea donde se realizan las peleas clandestinas peleas ilegales y a muerte y aunque no lo parezca genera más dinero que los torneos de artes marciales normales Tokugawa lleva a Kato y Dopo a la arena clandestina donde ocurrirá el primer combate del camión de las peleas legales Baki en esta pelea se permite todo incluso agarrar las bolas del dragón jajaja pobre Kato de seguro se quedó traumado morder y extrangular vamos directo a la pelea definitiva de Baki contra el asesino de la mano cortante el corta hilos el luchador Koshoshinogi el león salta como si estuviera cazando a su presa está emocionado de enfrentar a un campeón Baki le dice que no perderá y no importa cuántos nervios le corte él volverá a levantarse nuestro protagonista inicia con un ataque de altura ataque que Koshio bloquea y contraataca con la misma forma la pierna y cara de Baki empiezan a sangrar es como si las manos de Koshio fueran cuchillos todo gracias a su entrenamiento que tuvo desde que era pequeño también llamado de la siguiente forma pasión Koshio procede a atacar a los nervios un ataque que lo deja completamente desprotegido oportunidad que usa Baki para golpearlo no solo se detiene con uno sino con varios hasta dejarlos sin respirar sin embargo en ese descuido Koshio llega a los nervios musculares de Baki y los corta el brazo deja mano responde todo gracias a la cortada con un brazo menos es complicado defenderse aparte Koshio tiene una gran habilidad con las patadas y con ella logra colocar a Baki en la esquina un golpe más y estará derrotado pero justo el pronto se levanta e inserta una patada que deja sorprendido al contrincante la pelea se vuelve más intensa es como si peleara un león contra un hombre hasta que en una de esas Baki consigue romperle el brazo a Koshio sin embargo lo que no esperaba era que ese ataque era para alcanzar su cuello y romperle el nervio de la vista derecha Baki se quedó con un ojo ciego y Koshio aprovecha ese punto para golpearlo no lo deja respirar nada podría detenerlo y para acabar con esta pelea planea dejar a nuestro prota completamente ciego pero él logra detener su brazo antes de que le corte su nervio con su brazo le aplica una llave un movimiento completamente muerto Koshio perdió Baki le pide que se rinda pero Shinogi prefiere morir o que le rompan el brazo y antes de que cometa tal estupidez nuestro prota lo noquea al final gana Baki y todos celebran su victoria Katu pregunta si ambos luchadores estarán bien Tokugawa dice que sí porque cuentan con un médico profesional de peleas clandestinas que los puede sanar para finalizar este OVA Baki ve a Shinoki solo para decirle que no cometa tal atrocidad en el futuro ya que aún le quedan más oportunidades para pelear Koshio al escuchar eso le dice a Hanma que siga luchando porque sabe que en el futuro se volverá el campeón y fin de Ultimate Fighter luego de contarte todo eso inicia la serie de Baki en Netflix la cual en lo personal es un poco aburrida a comparación de Baki the Grappler aunque la animación está mejor a excepción del 3D pero no me quejo ya que en el torneo máximo planeaban usar animación 3D que bueno que no lo hicieron ahora sí dejo de hablar y continuamos con Baki primer arco luchadores contra criminales el planeta tierra está rodeado de prisiones que contienen todo tipo de criminales pero también se encuentran los seres más poderosos una noche cinco reclusos condenados a muerte deciden escapar para enfrentarse al campeón Baki con el objetivo de probar la derrota el primero es este albino de nombre Dorian el cual después de recibir una horcada como castigo se deshacee su camisa de fuerza y nos dejan un plano de todos los guardias destrozados con la misma cuerda para luego dejar un mensaje diciendo que escapó y se dirige a Tokio el segundo es el pelirrojo Héctor Doyle un chico que modificó su cuerpo colocando armas escondidas quien logra resistir sin problema la silla eléctrica y aniquila a todos los guardias para escapar el tercero es Sikorsky un ruso quien cuenta con una gran fuerza en los dedos capaz de escalar superficies planas y sin problemas escapa de la prisión de máxima seguridad en medio del frío bueno manos eso es una tarde normal en la madre Rusia aunque hubiera estado más perrón como si escapara encima de un oso así el recluso antes de irse asesinó al héroe de Rusia el mismo luchador que enfrentó a Jack en el torneo de poder solo digo F por el héroe de Rusia F en el chat el cuarto es Speck el criminal más loco quien causa una catástrofe al momento de escapar de su prisión de agua aguantando la respiración por varios minutos y por último está Yanagi quien cuenta con una gran habilidad en sus manos en sus dedos y es un experto en venenos ya que practica la técnica de la mano venenosa estos cinco fugitivos se dirigen a Tokio para ver si consiguen su amada derrota ya que según ellos nunca perdieron en su vida y quieren ver si estos luchadores clandestinos pueden derrumbarlos todo esto se lo cuenta el señor Tokugawa a nuestro protagonista Baki quien al enterarse de la situación decide esperarlos para partirles la madre por otro lado Baki no es el único luchador atento al escape de estos presos sino que hay otros maestros en Tokio que son visitados por los reclusos o se enteran por las noticias uno de ellos era el mismísimo ogro Yujiro Hanma los otros luchadores que estarían involucrados con el ataque de estos monstruos son los siguientes Shibukawa Katsumi Retsu y por último Hanayama los condenados se dieron la libertad de visitar a cada uno de los expertos en artes marciales para demostrar su fuerza cosa que solo aumenta sus ganas de pelear a excepción de Katsumi el cual fue a buscar ayuda de un viejo amigo en su lugar fue su padre Doporoshi el cual regresa de un viaje de entrenamiento ahora es más fuerte todos los personajes mencionados y Baki se reúnen en la arena de combate para decidir las reglas y la primera es que no hay reglas ya que en este primer arco se centrarán en las peleas callejeras sin reglas pelearán cuando quieran donde quieran y como quieran el primer encuentro será entre el maestro Dopo y Dorian ya que hace unas horas el delincuente fue al dojo de karate y destrozó a Retsu y a Katsumi el matatigres inicia con un golpe sucio con su bolso aunque Dorian aprovecha esta oportunidad para cremarlo lo que no esperaba era enfrentar a un guerrero con manos capaces de evadir fuego el delincuente sin perder el tiempo usa su arma secreta un hilo tan filoso capaz de cortarle la mano al puño asesino pero eso no le impide a Dopo en darle un buen golpe cosa que le quiebra la mandíbula al delincuente y no se preocupen por la mano de Dopo manos ya que unas horas más tarde se va con un médico de luchas clandestinas quien la repone por otro lado nos vamos con el recluso Sikorsky quien durante todo este tiempo se estuvo metiendo en problemas uno de ellos fue cortarle la cara con sus manos bien formadas a un luchador el cual buscó venganza para matarlo sin embargo terminó huillado por el recluso y otro de esos problemas que te mencioné están relacionados con Baki pero eso lo veremos más adelante dato curioso los luchadores que Sikorsky atacó fueron los mismos con los que luchó Baki en el torneo extremo esto demuestra que los reclusos serán un verdadero desafío para nuestros héroes volviendo con el anime nuestro protagonista dejó de lado el tema de los reclusos para pasar tiempo con la chica que le gusta Kosue una de las pocas mujeres que se preocupaba por el bienestar de Baki al momento de entrar a la arena de pelea en una de esas ambos se quedan muy enamorados y desde ese momento empezaron a salir en una de sus citas ambos son vigilados por Speck pero justo aparece Hanayama para pelear con él memorando una de las más clásicas escenas de Baki the grappler el Yakuza se lleva al recluso para tener su duelo definitivo Speck inicia con trucos sucios como golpearlo con piedras un zapato chocarlo con un poste y romperle una banca en la cabeza pero el Yakuza ni se inmuta Hanayama cansado le da golpes hasta dejarlo medio noqueado sin embargo Speck toma unas balas para explotarlas en su boca ya que al provocar una chispa logra que la pólvora se encienda aún con las mejillas rotas Hanayama le da una paliza al recluso para luego entregárselo a la policía pero la pelea todavía no acaba Speck sale de la patrulla noquea a Hanayama agarra un arma e iba a reventarle la boca pero en eso el Yakuza recuerda cuando el logro lo tenía en el suelo cosa que le permite levantarse para iniciar con la derrota definitiva le destroza la cara le revienta los brazos con carne y hueso para terminar lo estrangula y Speck por fin probó la derrota el recluso es llevado al hospital y nos cuentan que tiene 97 años y la razón por la cual se veía tan mamado era que su voluntad lo mantenía en forma y ahora que probó la derrota se quedó así de flaquito al día siguiente las peleas continúan Baki estaba tranquilo en su escuela hasta que aparece Héctor Doyle quien rápidamente trata de atacar a nuestro protagonista él decide no pelear y escapa aunque en el camino se encuentra con Yanagi y Shibukawa los cuales inician una pelea para terminar con otro recluso pero lo que no esperaban era que el recluso usaría sus técnicas venenosas y le anula el oxígeno a Baki desmayándolo y pierde así es amigos Baki perdió todos los luchadores se reúnen para admitir que fueron destrozados por los reclusos seguidamente aparece Dorian quien sigue buscando la sabrosa derrota hasta que aparece Katsumi con el mismísimo Kato aunque Dopo entra en la pelea y demuestra que el karate no necesita armas para usarlo ya que al practicarlo tu cuerpo se vuelve un arma Dorian agonizando de los golpes que le dieron saca una granada que tenía escondida en el esófago la hace explotar y escapa sin embargo Kato lo sigue para acabarlo pero el joven no sabía en lo que se estaba metiendo y es víctima de una de las mejores habilidades de Dorian el hipnotismo el cual consta en que el rival piense que está ganando la batalla cuando en realidad estaba peleando con el aire acorralado Kato ruega por su vida pero el recluso no le tiene piedad y lo hace trizas debido a ello todos los alumnos del dojo de karate decidieron vengar a su compañero llevan a Dorian a un parque de diversiones para que pelee con el hombre que le dará derrota primero aparece Atsushi Sudo karateka tercer dan que fue el primer rival de Baki en el loba de Ultimate Fighter el joven le da una buena pelea al recluso para vengar a su amigo Kato sin embargo es derrotado segundo después aparece Endopo Katsumi y Retsu para luego hacernos la revelación más reveladora de todas las revelaciones la razón por la cual Dorian solo enfrenta a este grupo es porque hace mucho tiempo practicaba el arte del Kung Fu y su más grande logro fue hacer un túnel con sus manos por toda una noche alcanzando el título Kaio lo que más quería era recibir la derrota por alguien que haga las mismas artes y disciplinas chinas el único calificado para ello era Dopo quien con su nueva mano tiene la revancha contra Dorian quien esta vez decide usar Kung Fu para pelear por un momento intentó usar la habilidad de hipnotismo con el maestro de karate aunque el mata tigres descubre que está hipnotizado y lo contrarresta luego de darle una paliza llama a su alumno Kato para que le dé el golpe final y así derrotan a Dorian no mentiras el albino escapa nuevamente porque no quiere aceptar la derrota pero se encuentra con Retsu quien le da el golpe definitivo y después de recibir el ataque de un estudiante de Kung Fu Dorian saborea su derrota así también empieza a comportarse como un niño ya con dos reclusos derrotados entra en acción dos personajes épicos el primero es Oliva Biscuit sin cadenas un prisionero americano con privilegios ya que es tan pero tan fuerte que todas las cárceles le tienen miedo y le dan las libertades que quiera el hombre más fuerte de América y uno de los muchos luchadores que Ogro quisiera enfrentar y en segundo lugar está Jack Hanma así es manitos el chico esteroides está de regreso es como ver a los dioses regresar al Olimpo ahora sí volvamos con Bucky y el problema que tiene con el recluso Sikorsky el rubio le secuestra a su novia Kosue para traerlo y todo este plan fue por Yujiro Hanma ya que el padre quiere ver el progreso de su hijo demostrando que el ogro está más interesado en el bienestar de Bucky y si ya está preparado para pelear seguidamente aparecen tanto Oliva como Bucky el segundo ataca al ruso sin piedad hasta dejarlo fuera del edificio seguidamente ataca sin cadenas pero este no siente daño por sus golpes dejándonos en claro que este señor estadounidense va a ser parte de su camino para pelear con el ogro Bucky continúa con su pelea en las alcantarillas y le da tremenda paliza al ruso en consiguiente Oliva nos muestra su poder humillando a Sikorsky el cual rápidamente es llevado al hospital pero aún no saboreó la derrota Oliva felicita a Bucky por su progreso y dice que lo estará esperando para enfrentarlo algún día en eso nos vamos al siguiente recluso el Héctor Pelirrojo quien en el doblaje latino tiene la voz de Toretto el señor sin cadenas después de tremendas peleas se puso a hacer papelería para la policía aunque lo que no se esperaba era que el recluso con armas en el cuerpo lo estaba esperando lo que no predijo era que Oliva lo agarraría como un muñeco y lo estamparía varias veces contra el suelo cosa que le aterra y escapa para seguir con sus otras víctimas después nos muestran una escena de entrenamiento donde ocurre la pelea entre Oliva y Shibukawa en el cual el preso termina con el brazo roto mientras tanto Héctor continúa con sus ataques sorpresa a los practicantes de karate uno de ellos fue Kashi Shinogi un experto con la mano cortante como era de esperarse Héctor usa su cuerpo materialmente modificado para derrotarlo el siguiente en su lista es Retsu al cual intenta incendiar sin embargo no contó que el experto en artes marciales chinas también sabe usar armas como Kunais y Boss pero la pelea es interrumpida por Jack Hanma quien noquea a Retsu y se va Héctor quería aprovechar la oportunidad para escapar aunque decide quedarse a cuidar al luchador mostrando empatía Retsu al despertar lleva a Héctor al dojo de karate para sanarlo y que épico se ve Retsu corriendo sobre agua el pelirrojo está agradecido con el favor pero aún así quiere seguir peleando para eso horas más tarde hace explotar el dojo con harina y fuego para escapar pero en las afueras estaba Dopo quien noquea al recluso y lo deja bajo la vigilancia de Katsumi cara quemada el cual golpea a Héctor cada vez que despierta para dejarlo inconsciente y pasó varias horas así y con todas esas noqueadas finalmente Héctor es consciente de decir que fue derrotado ahora sí volvamos con Baki el chico estaba tranquilo pasando las noches con Kosue hasta que aparece su padre el cual le dice uno de los secretos para ser más fuerte el chiquitingo el delicioso las relaciones y la clara que si un hombre todavía no experimenta eso no puede considerarse hombre así que Baki pensando en lo que dijo lleva a Kosue a una habitación e inicia la acción después de un largo tiempo de chiquitingo Baki se siente como un hombre nuevo y más poderoso en eso aparece Yanagi con sus nuevas habilidades venenosas una conocida como el látigo a Baki no se le complica pelear y replica su técnica seguidamente aparece Sikorsky a Baki no se le complica en enfrentarlo debido a las noches que estuvo con Kosue segundo después aparece Hanayama quien detiene la pelea y les advierte a estos reclusos que son los últimos que probarán la derrota en poco tiempo pero será la peor de todas volvemos con Héctor el chico satisfecho se pasa de listo y decide practicar más a fondo las artes marciales Katsumi lo deja escapar tranquilo pensando que iría por el buen camino aunque lo que no se esperaba era que el pelirrojo se toparía con Yanagi el cual estaba probando una nueva técnica de envenenamiento cosa que deja ciego al pelirrojo y no tuvo más opción que huir aunque en una cueva lo intercepta Oliva quien le da tremendo abrazo de oso dejándolo fuera de combate por otro lado Jack Hanma encuentra a Sikorsky y nos demuestra el poder de sus esteroides perfeccionado con su sangre Hanma Jack logra encerrar al ruso en una cabina telefónica para llevarlo a la arena y le da una pequeña pelea pero el verdadero rival de este ruso será nada más ni nada menos ni nada más que Gaia ya valieron mal con el pasar de los años vemos que el mercenario sigue igual de fresco para las luchas y le da una tremenda paliza a Sikorsky humillándolo en la arena lo caga del miedo y por fin este hombre prueba la derrota mientras eso ocurría al otro lado de la ciudad da su aparición y su Omotobe gran maestro del Jiu Jitsu experto con Katana mentor del magnífico Gaia y amigo rival de Yujiro Hanma el viejo mamado encuentra al último recluso Yanagi al cual le corta la mano pero antes de matarlo es detenido por Ogro quien quería acabar con el recluso por su sed de sangre y ¡pam! con un solo puño le rompe la mitad de la cara y después de varias semanas peleando finalmente los reclusos probaron la derrota y se podría decir que el arco terminaría aquí pero no debido a que Baki fue envenenado resulta que en su pelea con Yanagi el recluso lo envenenó y ahora está muriendo poco a poco Kosue al enterarse de eso sufre y no puede soportar la idea de que su novio vaya a morir pero aquí entra en escena Mohamed Ali Jr el hijo del ex campeón Mohamed Ali Jr motiva a Kosue para que siga adelante y nos muestra su fuerza ya que este pequeño perfeccionó el estilo de boxeo de su padre de ahí nos muestran flashback cuando Mohamed Ali y Jr conocieron a Yujiro ambos lo consideran el más fuerte del mundo y cada uno siguió su camino para hacerse más fuerte volvamos con Baki debido a este veneno decide visitar a unos viejos amigos de la montaña Ida uno de ellos fue de sus primeros maestros Ando el cual le da varias medicinas para el veneno al día siguiente nuestro héroe sube la montaña para encontrarse con Yasha Jr hijo de Yasha luego de la reunión Baki recibe la visita de Retsu el cual dice que puede encontrar la cura para su envenenamiento lo lleva a su dojo de Kung Fu donde conoce al maestro Kayo Ryo mentor del Kayo Retsu ambos saben que la motivación de Baki es pelear esa voluntad es lo que lo mantiene vivo contra el veneno así que la forma de contrarrestarlo es peleando con su padre sin embargo Yujiro no estaría dispuesto a pelear con su hijo en esas condiciones además de que todavía lo considera un debilucho entonces la única forma de motivar a nuestro héroe es entrando al torneo que solo ocurre una vez cada 100 años el torneo Raitai en el cual participaran los más fuertes incluso Yujiro Baki con esa noticia acepta entrar al torneo y empieza a entrenar hasta vomitar sangre fin de la era de los reclusos y damos paso al torneo Raitai este nuevo arco inicia con el personaje que muchos al inicio consideraban odioso pero con el pasar del tiempo nos preguntamos que hizo para que el mangaka y los mismos creadores le dieran tanto odio así es amigos hablo de Mohamed Ali Jr él llega a Asia lo más tranquilo y se hacía ver como el puto amo primero fue hablar con Yujiro al cual lo considera una pérdida de tiempo cosa que enojó muchísimo al ogro aún sabiendo que cuando era pequeño lo derrumbó con un solo dedo después Junior fue echarle mierda al maestro Kaiyo quien le recalca un tema muy relacionado con el karma ya que en cualquier momento varios luchadores le darán su merecido a Junior vamos directo al torneo Raitai en él participarán 16 luchadores varios de ellos ya son Kaiyo y uno tiene más de 100 años la primera pelea es entre Yujiro Hanma y Kaiyo Ryu doy una mención honorífica a la gente ignorante del público los cuales no conocían al hombre más fuerte del mundo el cual muestra su poder rompiendo varias losas de azulejos como si fueran galletas al momento de ver su poder Yujiro le arranca la cara a su contrincante cosa que por poco no lo detiene así que el logro aplica la técnica de San Pedro y aniquila a su oponente la segunda pelea es de Mohamed Ali Jr el cual derrota a su contrincante con solo dos golpes iniciando con un buen golpe en las canicas para luego golpearlo en la barbilla la tercera pelea es la más importante ya que es con Baki envenenado y otro maestro Kaiyo experto de la mano venenosa Kossui al ver el estado de nuestro héroe no quiere que pelee y le vienen recuerdos de Vietnam cuando luchaba en la arena clandestina aunque Baki no se inmuta y decide pelear la lucha inicia con técnicas de mano venenosa y nuestro prota solo recibía los golpes hasta ya salir de la arena pero todas las células muertas y dañadas en el cuerpo de Baki empiezan a fortalecerse eso es debido a que el veneno que está usando este maestro es una contraparte del veneno que tiene Baki en otras palabras sus efectos en lugar de dañarlo lo curan gracias a esa recuperación Baki derrota al maestro y vuelve más fuerte que nunca después de eso nuestro prota empieza a recuperar la masa muscular y por alguna extraña razón le gusta tomar las lágrimas de Kozue por otra parte te presento a uno de los mejores personajes de este torneo Kaku Kaiou el luchador masial con más de 100 años y en masa futuro nos cuenta que la edad no importa para ser fuerte ya que durante varios años estuvo entrenando para tener el cuerpo perfecto para pelear y no se trata de los músculos y su pelea fue una de las más épicas ya que solo le bajó el pantalón a su oponente y le golpeó en las esferas del dragón uy no F por la cobra Kai de este luchador la próxima pelea es con el recluso Cayo Dorian les recuerdo que este delincuente es un Cayo y por obligación tiene que estar en el torneo y su contrincante será el Cayo Don el recluso está bajo vigilancia de Oliva inicia el combate esta batalla no dura tanto ya que Cayo Don le da tremenda paliza al albino pero se levanta después de comer un caramelo Dorian a pesar de haber perdido se retira de la arena como un artista marcial que respeta los resultados en torneos aunque por un segundo su rival no se siente satisfecho con su victoria y decide tomar una revancha como Dorian no tiene ganas de pelear Oliva toma su lugar y nos muestra su poder así es banda literalmente lo hizo Sandwich y lo más gracioso fue ver a Yuhiro reír por otra parte Baki sentía ganas de que le partan la madre y le reta a su papá a un duelo aunque él con un solo movimiento lo deja en el suelo mientras eso pasaba ocurría una pelea entre un pelado tramposo y un callo con el uso de las trampas el pelado ganó la batalla directamente pasamos a la siguiente pelea Retsu el cual derrota a su condricante con dos movimientos increíbles un agarre al estilo de Hanayama y un golpe al sistema nervioso épico Retsu épico luego de todas estas batallas inicia la sección más épica del torneo solo quedan 5 callos y los luchadores clandestinos que vendrían siendo Baki Ali Jr Yuhiro el pelado tramposo y Oliva los callos están en desacuerdo en que un luchador que ni siquiera sabe sobre la disciplina del kung fu gana el título de gran callo así que el torneo se divide en dos equipos los callos contra los luchadores la fase final y por honor así Baki decide trabajar con su padre para mostrar el verdadero poder de los Hanma la primera pelea de esta nueva fase del torneo fue entre sin cadenas y el callo Shobun Oliva da el primer golpe pero Shobun logra defenderse y hacerle una cortada con sus manos siempre manteniendo su postura de las manos en los bolsillos la cual consta de mantener las manos firmes y al momento de sacarlas dar un golpe acelerado con fuerza como si de una katana se tratase por un segundo Biscuit imita a este luchador y recibe varios golpes acelerados y prácticamente empieza a hacerlo mierda aunque estamos hablando del señor Oliva sin cadenas el cual cuenta con la habilidad de endurecer su cuerpo por la gran cantidad de masa muscular a partir de ese momento el resultado de la pelea se revierte ya que los golpes de Shobun no afectan en nada a Biscuit es más sus manos se rompen con cada golpe así que sin cadenas le da 1, 2, 3 cabezazos hasta dejarlo inconsciente resultado de esta batalla sin cadenas gana el segundo en luchar es la pelea más rápida de esta fase Baki contra Shusen Kaku el hijo del viejito Kaku este consentido de papá se sentía confiado de su pelea e inicia con un ataque directo pero Baki le da un golpe en la mandíbula causando descontrol cerebral luego sigue con un uppercut y para finalizar una patada directo a la cabeza la pelea duró solo 2 segundos y vemos este aprecio de padre e hijo los luchadores extranjeros tienen la ventaja con 2 victorias una más y los callos están acabados aunque en la tercera pelea es entre Retsu y el pelón tramposo la cual consta en lo siguiente oye compañero ¿puedo tomar tu mano? para luego de eso dislocarla sin embargo Retsu conoce muy bien la técnica de este tramposo y le da una probada de su propia medicina por un segundo el pelado logra dislocar el brazo de Retsu aunque eso no es problema para el Kaiyo y aquí nos muestran el poder de Retsu ya que le saca todo tipo de técnicas de una sola mano al pelado y lo termina humillando seguidamente el pelado le repone el brazo para continuar con la pelea pero ese ha sido su mayor error ya que empieza a recibir varios golpes rápido hasta dejarlo a los pocos segundos de la derrota en eso el tramposo se hace la víctima y dice que no le haga daño pero eso solo despierta la ira de Retsu quien lo golpea de manera loca hasta romperle la columna cosa que no le permite pararse y los Kaiyos tienen su primera victoria después de la pelea el maestro se recupera y se disculpa tanto con sus compañeros por su forma de pelear el próximo combate es entre Mohamed Ali Jr. y Han Kaiyo la oportunidad perfecta para ver el estilo de Ali a la perfección Ali Jr. logra hacerle un golpe cortante cosa que enfurece al peleador y le da golpes a lo loco aunque Ali los esquiva todo para esperar la oportunidad perfecta y derrotarlo de un solo golpe dándole a los luchadores otro punto el Kaiyo intenta levantarse pero al primer paso vuelve a caer épico Ali Jr. épico prácticamente los Kaiyo ya están perdidos sin embargo Yujiro con ganas de pelear le da la oportunidad a los Kaiyo de tomar el título de gran emperador siempre y cuando el gran emperador Kaiyo Kaku pelee con él y aquí inicia el último round de este torneo ogro contra un viejo de más de 100 años Kaku rápidamente salta de su silla y empieza a atacar como tu abuelito al enterarse de que la nalgona del salón te rechazó cuando él a tu edad ya la había embarazado jeje quien entendió el meme ambos luchadores están emocionados de pelear con un tipo tan fuerte cosa que Yujiro estaba buscando por varios años golpes poderosos el viejito resistiendo ogro muestra su espalda con cara de demonio en eso Yujiro deja sordo a Kaku y cuando iba a dar el golpe final se detiene ya que el viejito había muerto Yujiro se sentía super mal y no porque lo mató sino porque dejó al logro con ganas de partir madres al final el viejito no murió el corazón solo dejó de latir por unos minutos eso es debido a que el puño de Yujiro pudo destrozarlo así que la única forma de ganar sin la necesidad de perder era la muerte como si se tratara de un animal fingiendo su muerte en la noche Kaku le da el título de Kaiyo emperador a Yujiro y ambos se prometen en volver a pelear en otros 100 años Baki regresa a su hogar con su armada Kosue y todo el torneo termina bien luego de eso viene un arco donde un personaje la pasará mal Muhammad Ali Jr el hijo del ex campeón de boxeo quiere pelear contra nuestro protagonista aunque él lo ve como una pérdida de tiempo y lo ignora más adelante Jr empieza a salir con Kosue a varias citas ambos personajes inician una gran amistad y parece ser que Jr poco a poco se va enamorando de ella en una de esas le pide su mano para casarse ya que según su perspectiva Jr es el hombre perfecto para Kosue sin embargo ella lo rechaza y lo manda a la friendzone en la noche Jr se encuentra con Shibukawa y Dopo ambos maestros no tenían ganas de pelear con el pequeño así que los golpeó por la espalda ese acto fue uno de los más grandes errores para Jr ya que estos maestros no usaron ni el 1% de su poder y el tipo piensa que ya les ganó al día siguiente Jr lo retaba aquí a una pelea por la mano de Kosue y ahora que se trata de la novia obviamente que nuestro prota acepta su solicitud el hijo se sentía confiado pero en este momento empieza sus gracias más tarde busca a Jack Hanma al cual lo veía como un oponente al nivel de Baki por un principio Jr tenía ventaja hasta que Hanma lo carga le da bien duro contra el suelo lo sigue golpeando le saca la tremenda chucha y ya por último le corta la lengua y las cosas no terminan ahí porque a la mañana siguiente Shibukawa regresa por la revancha Mohamed le dice uy a este ya me lo mato rapidito cállate copia barata de Hajime no Ippo le rompe un dedo le rompe el otro le destroza con un árbol le rompe más dedos y le saca otra vez la tremenda chucha uy pobrecito Mohamed ah pero todavía las cosas no terminan ahí ya que al siguiente día viene Dopo por la revancha y lo lleva a un callejón y le rompe la mano le rompe la otra mano le rompe un pie el otro pie no pobrecito pobrecito ya dejen una F por Ali Jr pero las cosas todavía no terminan ahí porque aparece Mohamed Ali quien también le saca la tremenda rechucha a su hijo cuando los otros ya le sacaron la mierda pobrecito Ali Jr que le pasa ah pero 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 eso en realidad era una lección ya que Jr nunca peleó al borde de la muerte Bucky por toda su vida se enfrentó a varios demonios y por poco moría aún en su entrenamiento cosa que recientemente está comprendiendo Ali Jr y se da la tarea de entrenar hasta su torneo con Bucky después de eso llegamos al día del duelo entre Bucky y Jr el pequeño se sentía confiado como siempre e iba a dar el primer golpe pero Bucky le da tremendo codazo el chico se levanta para luego recibir una patada en las nueces otra patada en la cara y ya por último lo extrangula para matarlo aunque justo aparece Mohamed Ali para defender a su hijo al final el ganador es Bucky pero lo que él más quiere es pelear con su padre y en medio del público lo reta un duelo duelo que él mismo acepta y aquí todo el mundo escucha el famoso duelo de padre e hijo Yuhiro Hanma contra Bucky Hanma oh my god esto va a ser épico papus por otro lado Mohamed Ali Jr se siente tan humillado por todas las derrotas que tuvo y siente que sus esfuerzos fueron en vano sin embargo Kuzue lo ayuda emocionalmente abrazándolo ya que después de todo son los mejores amigos y este arco termina tanto Bucky como Yuhiro entrenando para su esperada pelea así luego hay un capítulo donde anuncian que los reclusos van a regresar en un nuevo arco futuro llamado Revenge Tokyo y fin de todo Bucky y la historia continúa en Bucky Hanma nuestro protagonista regresa a sus clases y todos lo conocen como el más fuerte de las preparatorias en una de esas lo reta un niño pequeño llamado Rumina al cual no se le complica derrotar y al final del día se hacen amigos seguidamente aparece un general del ejército que vigila a Yuhiro el cual le preguntaba aquí qué tipo de entrenamiento realizará para derrotar a su padre ya que Yuhiro después del torneo viajó a África para pelear con un elefante salvaje del tamaño de un dinosaurio que ni el mismo ejército pudo derrotar a excepción de Yuhiro obviamente nuestro protagonista no se quedó atrás ya que estuvo entrenando con el clásico combate de sombra donde Rumina observa cómo funciona poco a poco la sombra va dando forma y se entera que Bucky está peleando con Iron Michael Tyson al cual derrota con una patada ilegal el cual según Bucky solo es un contrincante de calentamiento pero el verdadero rival es una mantis religiosa según una teoría médica si los insectos fueran del tamaño humano serían los seres más poderosos del mundo pero el más fuerte sería la mantis Bucky inicia su entrenamiento imaginando una mantis de tamaño humano con un peso de 100 kilos al inicio la mantis le saca la rechucha al pobre prota a pesar de golpearlo tumbarlo extrangularlo no era posible dañar a la mantis hasta que por un momento usó el estilo de la mantis y logra hacerle golpes críticos era como ver un ave peleando con un insecto al final nuestro héroe vence a la mantis aunque aún así no se siente preparado para pelear con su padre así que busca a otro luchador con su mismo nivel de pelea mientras tanto Yuhiro está pasando unas buenas vacaciones nadando en una corriente de 20 kilómetros y no se cansa ni un poco en la noche escucha que su hijo venció a una mantis imaginaria cosa que le da risa porque la pelea imaginaria solo es imaginaria guárdate ese datito manos porque es importante para el desarrollo de futuras temporadas continuó el otro hombre del mundo super fuerte para Bucky era Oliva quien se encuentra en una prisión de máxima seguridad y para ser encarcelado se le ocurrió secuestrar al mismo presidente de los Estados Unidos el cual le dice enciérrame donde está Oliva perro y también paga el café que está muy caro con todo ese plan el mismo presidente cumple con los pedidos y lo encierra en la prisión de Arizona la cual por alguna extraña razón tiene apariencia de arena de combate ya ahí nuestro héroe se encuentra con Oliva Biscuit a quien inmediatamente lo reta aunque el americano le dice no digas mamadas Mary Jane yo te gano en dos segundos pero si quieres enfrentarme debes ganarle al segundo más fuerte de la prisión Bucky se dirige a su habitación donde estaba el segundo más fuerte este marinero pirata llamado Jun Guevaru así también estaba Mike Tyson quien tomará el papel de luchador que existe en la vida real para luego humillarlo al día siguiente observamos que Jun Guevaru se comporta como quiera debido a su fuerza en la tarde un recluso practicante de sumo quiso enfrentarlo para tomar su lugar en la prisión aunque lo derrota en 5 segundos primero le rompe el tímpano de una palmada le mete sus cabellos para finalmente cortarle la cóclea cosa que no le permite al sumo mandar órdenes a su cerebro y termina en el suelo dato investigué que es esa cosa que estaba en el oído investiguen manos investiguen Bucky por su parte quiso enfrentar a Guevaru pero como es un criminal más de la prisión los policías lo tomaron como rebelde y lo encerraron en un cuarto con unas esposas de dedos nuestro protagonista muere de hambre y sed pero justo aparece uno de sus compañeros de celda que le da de comer que amable es el viejito manos que agradable sujeto en eso nos cuentan el pasado de Guevaru el buen señor como mencioné anteriormente era un pirata de una pequeña isla cerca de los estados unidos hubo un tiempo en el cual se volvió el presidente de la isla y quería su independencia sin embargo los estadounidenses no le permitían esa orden así que se le ocurrió invadir la casa del mismo presidente y amenazar con hacerle daño a su familia así resulta que los de la isla son casi igual de fuertes que Guevaru porque reciben un entrenamiento estricto por todos estos crímenes al final encerraron a Guevaru aunque puede escaparse cuando quiera también nos cuentan sobre una gran vigilancia mundial ya que todos los gobiernos saben que Yujiro Hanma es el hombre más poderoso del mundo capaz de derrotar un ejército completo así que cuentan con una serie de satélites para vigilarlo y agentes encubiertos aparte de él los otros vigilados con estos satélites serían Oliva y Guevaru luego de esa conversación aparece un policía abusador que le encanta golpear a los pesos sin embargo Bucky decide enfrentarlo y por poco lo mata aunque como él no es el ogro lo deja vivir y el policía asume toda la culpa y ahora está en deuda con Bucky por otra parte el jefe de la prisión quiere hacer una acción mala para un personaje para ello llama a tres policías trillizos conocidos como La Boca quienes están experimentados en luchar en equipo estos tres fueron llamados para matar a Iron Michael porque es un luchador profesional que está en prisión resulta que hace años un luchador fue encarcelado y al salir volvió al deporte del boxeo donde nuevamente se volvió el campeón la gente odió por completo esos resultados no les gusta la idea de que un criminal pueda ser campeón Iron Michael tiene como objetivo volver al boxeo para ser el campeón cuando salga de la cárcel cosa que no le gustará a la gente que mire este deporte así que los trillizos lo tienen que matar rápidamente llevan a Iron Michael al patio de la prisión para pelear y como vimos con Ali Jr. en la temporada anterior otro boxeador profesional es humillado por un personaje ficticio de un manga los tipos lo patean lo golpean lo aplastan oye que cagones es un 3 contra 1 no se vale ah pero aquí las cosas se complican cuando aparece Guevaru quien estaba pasando por ahí al ver a los policías decide pelear con los 3 a la vez por un inicio para calcular su fuerza dejó que lo golpearan y justo empieza un viento con fuerte olor a agua marina cosa que despierta un instinto del pirata quien aprieta los cocos y se pinta la cara para hacerle mierda a estos trillizos la boca trata de atacar pero el mercenario con un solo golpe le saca los dientes y los ojos al primer policía con eso es suficiente para que los otros se vayan con los pantalones meados y quedan traumados Mike y Guevaru regresan a sus respectivas celdas donde los estaba esperando Baki aunque son interrumpidos por Oliva quien después de ver la pelea con los trillizos quería pelear con Guevaru en eso ambos se preguntan por qué pelean Guevaru quiere sacar adelante a su isla mientras que Oliva pelea por su amada Baki por un segundo les quiso interrumpir pero ambas bestias lo sacan de la celda cachetadas diciéndole espera o grito Junior que después de esto será tu turno vamos directo a la pelea todos los precios y guaria se reunieron en el centro de la prisión para ver el encuentro entre los dos más fuertes Oliva hace su entrada cargando la cama de su muy hermosa esposa María considerada la mujer más hermosa del mundo pero debido a su enfermedad ahora se ve así aunque aún así Oliva la ama con todo su corazón no manos Oliva es un hombre que se respeta y debemos aspirar a ser él soy fan de este hombre aquí ambas bestias se miran cara a cara y deciden iniciar su pelea con un juego moderno el que suelte el pañuelo pierde el cual consta en sostener un pañuelo en las esquinas y el que suelte pierde nada más eso lo más gracioso es que ambos luchadores se toman en serio este juego pero a los espectadores les pareció aburrido incluso a Baki quien para iniciar la verdadera pelea se acuesta con la esposa de Oliva cosa que provoca que suelte el pañuelo ahí su mujer lo regaña por su estúpida forma de pelear ya que las peleas de hombres deben ser sencillas y a puñetazos Guevaru aprovecha esa distracción para cortarle la cóclea pero Oliva despierta su instinto de pelea y de un palvazo derriba a Guevaru por un segundo el pirata se levanta y se pone en modo mercenario ataque a Oliva lo deja en el suelo y gana esta batalla y a partir de ahí pasa todo bonito el mundo lo reconoce como el más fuerte aparece el presidente de los estados unidos para darle la independencia a su isla Yujiro lo nombra el más fuerte del mundo pero todo lo que dije es un sueño de Guevaru porque Oliva le dio un golpe antes de que pueda moverse al final el ganador es Oliva Biscuit sin cadenas con Guevaru derrotado Biscuit le pregunta a Baki si aún quiere pelear con él porque si acepta será una pesadilla ya que nos cuentan que su cuerpo es más fuerte de lo que parece y cuenta con una masa muscular mayor al de un ser humano se dice que si la libera toda podría destruir la prisión completa así que solo trata de mantener el físico necesario para cargar a su esposa ese es un verdadero hombre después de la batalla Guevaru escapa de la prisión para regresar a su isla y reencontrarse con sus amigos no sin antes dejar un mensaje diciéndole a Biscuit que lo visite y tener su revancha al día siguiente Baki para llamar la atención de sin cadenas decide escaparse de la prisión de la forma más calmada posible noquea a los policías esquiva balas parado de manos rompe puertas de máxima seguridad con sus puños toma de rehén al encargado de la prisión todo para que al final aparezca Biscuit como mi papá llegando al cole cuando los profes ya se fueron todo para decirle que acepta su duelo siempre y cuando regrese y por alguna extraña razón rompe su moto Baki por segunda vez es castigado con las esposas de dedos y espera a Oliva quien tiene una última cita con su amada María llega la noche Biscuit visita a nuestro prota para decirle las reglas de su duelo que regla y que ocho cuartos dice nuestro protagonista vamos a pelear aquí y ahora Baki voltea sus brazos se libera de las cadenas y trata de darle el primer golpe a sin cadenas sin embargo el americano lo agarra y lo atraviesa contra la pared lo estampa con el techo y lo atravesa nuevamente con siete paredes hasta dejarlo fuera de la celda Baki intenta hacerle daño al cuerpo duro de Oliva pero solo logra que lo derribe más veces todos decían que lo grito Junior no era rival para sin cadenas sin embargo su cuerpo empieza a notar cambios e inhumanos como si una bestia interna acabara de despertar así es amigos Baki ahora tiene la cara demoníaca en la espalda como su padre Yujiro Hanma ambos luchadores se ven cara a cara hasta que por un segundo Baki hace un movimiento rápido que deja a Oliva en el suelo bueno banda a partir de aquí no tengo más palabras y solo digo música épica luego de todos esos ataques Baki logra que el americano retroceda hasta noquearlo todos los oficiales que observaron la pelea fueron testigos de la caída del hombre más fuerte de América y su patriotismo se fue para abajo minutos después Oliva se levanta y admite que fue derrotado también aparece María quien se levantó de su cama para ver a su marido le dice que no debe demostrar ser el más fuerte ya que para ella siempre lo será horas más tarde Biscuit le ordena al encargado que libere a Baki y que le pague un viaje a Japón ya que después de todo no es necesario que siga en la prisión Baki se dirige al aeropuerto mientras que Yujiro estuvo haciendo de las suyas en una de esas imaginó cómo sería pelear con un dinosaurio cosa que obviamente no se cumplirá pero al parecer si podría pelear con un ser humano capaz de vencer a un dinosaurio porque en alguna parte del mundo un grupo de arqueólogos encontró un cuerpo congelado de un hombre de la prehistoria llamado Pico será este hombre más fuerte que Baki o Yujiro pues lo tendremos que ver en Baki Hanma 2 así que por ahora fin bueno manos este anime es de machos este año ya se va a estrenar la saga de Pico y solo digo que cuando salga lo resumiré yo voy dejando el video hasta acá si les gustó dejen su like y compártelo con sus amigos para que lo vean tampoco olviden suscribirse al canal con la campanita activada ahora sin nada más que decir yo me despido adiós